El abasto de pan de azúcar supuestamente tiene habilitación para faenar con brucelosis. Brucelosis es una enfermedad zoonosis que al ganado le afecta en la baja natalidad y al humano le puede causar fiebre, esterilidad y muerte. Para poder faenar animales con esa bacteria, se tiene que cumplir un protocolo de faena de animales brucelosis positiva. Las fotos que nosotros tenemos de las instalaciones del frigorífico nos dan la pauta de que no se estaría cumpliendo ese protocolo. La carne cuando se faena tiene que ser lo que es desecho, puesto en un digestor de fuego, donde se tiene que eliminar en el día y todas las instalaciones que tienen se tienen que desinfectar en el mismo día. Las fotos que tenemos nosotros son de 36 horas después de una faena, donde se ve carne acumulada, sangre en el piso, las cabezas del ganado todas amontonadas, que una de las cosas que hay que eliminarlas porque de ahí se genera la vaca loca, que es por los sesos. La salida de los líquidos que va a un tubo, a dos piletas anaeróbicas, que después se bombean a una línea de OCE, están en malas condiciones, se desbordan, y eso está contra el arroyo maldonado y contamina el arroyo maldonado de líquido contaminado con la bacteria brucelosis. Las instalaciones donde están los funcionarios, están en las fotos claras, tienen una falta de higiene impresionante. La situación que se ve cuando entra el ganado, hay una persona que se llama el bostero, que es donde el ganado está un rato antes de ir al matadero. Eso se tiene que eliminar toda la bosta en el día porque está contaminada. Bueno, las fotos ahí muestran de varios días sin eliminar esa contaminación. Y esto es muy peligroso porque hoy el abasto de Pantazúcar está a cargo de una empresa privada que viene desde el 2003. En el 2007 fue sancionada por esto, pero sancionada porque concejales o ediles de la junta local de ese momento fueron casi a prepo al abasto con la intendencia y solicitaron que se hiciera una inspección y se sancionó en varios puntos, entre ellos la higiene. Hoy se está... en el 2013 se hizo una prórroga porque vencía la licitación, se la dejó por un año. Hoy se está llamando a licitación y aparentemente se le estaría adjudicando a la misma empresa de licitación y no se ha tenido en cuenta la situación que se está viviendo hoy en ese abasto. Nosotros tenemos fotos de aves paradas arriba de piletas con sangre, que es sangre contaminada de brucelosis. Entonces nosotros estamos haciendo un pedido de informe y solicitando la intendencia. La información de la licitación, si se hacen inspecciones, si se solicita al personal determinado control, si se le da determinados cursos al personal, las condiciones de seguridad que le dan al personal. Para tener una idea, cuando se limpia, no se puede limpiar con manguera con presión fuerte para no generar pulverización del agua porque la infección se genera por las mucosas. Entonces, es grave para el personal, es grave para el arroyo y para todo lo que genera y todo el agua que se mueve con el arroyo de pandasúcar y puede generar una epidemia en Maldonado bastante gruesa.